El presidente Donald Trump ¿Mama el plum? ¿Cómo se llama? ¡Trum! ¡Mama el plum! Yo voy a tomar tu sacrificio por pinche lacras Este día fue el 12 de septiembre, este va a ser el 12 de septiembre ¡Sí! Me agarré al cabrón en el baño Uy, se quedó en la puntita nada más El otro rentó todo